En esta sesión lo que me gustaría explicar es la diferencia entre un mercado over the counter y un mercado organizado. Como sabéis, DarwinX a día de hoy es un broker que ofrece la posibilidad de operar en divisas y en CFDs sobre índices, que son ambos productos over the counter, es decir, no cotizan en un mercado regulado. Y me gustaría explicaros las diferencias que implica eso y por qué nuestra oferta, a diferencia de las de muchos competidores, no sufre o no adolece de los potenciales problemas que puede generar eso. Y además, al final, tengo un anuncio en el que os voy a comunicar una noticia importante para DarwinX. Así que, sin más, vamos con ello. Por favor, os pido a todos que si en cualquier momento hay algo que no está quedando claro, por favor, me lo digáis ahí sobre la marcha, tanto porque, obviamente, lo interesante es que si habéis hecho el tiempo para estar aquí, que no os vayáis con dudas. Y luego también porque, por supuesto, la presentación puede no ser perfecta y ayudará también a quienes vean esta grabación que quedará en el archivo de DarwinX. Muy bien. Pues vamos con la agenda de hoy. Inicialmente me gustaría definir ambos conceptos, el concepto de OTC y el de over the counter. Me gustaría explicaros por qué, de forma unánime, los mercados financieros han ido evolucionando hacia un mercado, hacia un concepto en el que todo aquello que se puede estandarizar en un mercado organizado se estandariza. Y, lamentablemente, la divisa es la principal excepción a ese paradigma que he comentado. Y explicaros gradualmente por qué, si no se cumplen algunas de las premisas de las garantías que ofrece un mercado organizado, pues puede dar lugar a problemática de indefensión en el caso de mercado, sobre todo minorista, de trading. Y explicaros por qué en DarwinX hacemos mucho énfasis en hacer las cosas de una manera que a lo mejor puede no verse, pero que sí que es mejor que lo que hacen otros, lamentablemente. Bien. Empezamos con un poco de historia. Esto lo he sacado de internet, de una cosa que estaba en inglés. Os pido disculpas por no haber encontrado una en español. Lo que demuestra aquí es, a la izquierda, vemos en este círculo, los productos que se negocian en mercados regulados. Por ejemplo, common shares, acciones. Las acciones de los mercados americanos, como pueda ser el S&P 500 o el Nasdaq, pues cotizan efectivamente en mercados regulados como son el New York Stock Exchange o el propio Nasdaq. De la misma manera, hay cámaras de compensación de futuros. El Chicago, el Cibot, CME, todos los futuros que conocéis, pues cotizan en un mercado organizado. Y, bueno, si ya nos venimos a Europa, pues están, pues obviamente, la bolsa española, la bolsa, posiblemente, el Eurex para los futuros europeos, etc. para los alemanes. En fin, hay una serie de cámaras reconocidas en las que se negocian una serie de títulos estandarizados con una serie de reglas que es lo que protegen a todos los participantes de abusos. Por contra, hay otros productos que históricamente eran más difíciles de estandarizar, como puedan ser derivados de tipos de interés o de tipos de cambio, en muchos casos, o emisiones de deuda, que por haber mucha oferta heterogénea, que era difícilmente estandarizable, pues estamos hablando, por ejemplo, de emisiones de deuda o podemos estar hablando de productos ya bilaterales de cobertura, en los cuales, pues por ejemplo, UBS y Goldman Sachs hacen un swap de tipo de cambio, por el cual se cubren el riesgo de divisa en dos divisas. Y se ponen de acuerdo entre sí para firmar un contrato típicamente ISDA, que tiene pues entre 80 y 90 páginas, con muchas cláusulas ad hoc que han negociado durante meses, pues UBS y Goldman Sachs y así sucesivamente. Y obviamente ese contrato, que sí que tiene un valor para esas dos contrapartidas, pues es algo que tiene tantas cláusulas específicas que es extremadamente improbable que se vuelva a negociar en esas mismas condiciones de forma repetida. Y de ahí lo que tenemos es, pues todo aquello que es estandarizado, productos plain vanilla o productos estándar, se tiende a negociar en un mercado regulado y todo aquello que tiene componentes muy específicas, pues normalmente se negocia de forma bilateral entre contrapartidas que saben lo que están haciendo y que negocian, pues eso, un contrato que posiblemente solo lo entienden ellos. ¿Dónde queda el Forex en todo esto? Bueno, pues realmente, como seguro que estáis pensando, no hay nada más sota, caballo y rey que un par de divisas. Realmente un contrato de contado en divisa cumple todos los atributos para negociarse en un mercado organizado. Y sin embargo, entiendo que principalmente por motivos históricos, el mercado de divisas ha sido un mercado bilateral, como el que vemos aquí a la izquierda, en el cual diferentes contrapartidas mayoristas, pongamos que A es VS y C, por ejemplo, es Deutsche Bank, pues bueno, tienen una serie de relaciones entre sí para los diferentes activos. ¿Dónde entra el trading minorista en todo esto? Bueno, pues con el nacimiento de Internet, obviamente lo que se va popularizando, la posibilidad de operar en línea. Y con el paso de los años, pues a alguien se le ocurre que hay gente, pues como nosotros, nuestros clientes, que quiere operar en divisas en el mercado de contado. Y lo que se encuentra es que, pues obviamente no hay un mercado creado, porque en aquel momento la demanda era muy pequeña. Y lo que se hace es llegar a un acuerdo mediante el cual se publican los precios, los precios que se publican en agregadores electrónicos, en los que se informa a las contrapartidas del mercado mayorista de que se está cruzando el euro dólar a un determinado precio, pues alguien decide poner eso en una pantalla, lo manda por Internet, y lo que genera realmente es un mercado de apuestas, en el que un creador de mercado, la casa de alguna manera, dice, bueno, pues ofrezco la posibilidad de apostar a que el precio de la divisa interbancario sube o baja. Y a partir de ahí, pues bueno, eso se convierte en una cosa cada vez más popular, porque da bastante juego. Y de ahí, pues estamos hablando del año 2005 al año 2016, lo que crece un montón, porque es muy rentable, y ahora os explico por qué, es el mercado de trading de divisas que en ningún momento llega a centralizarse en un mercado organizado. Y bueno, ese es el origen de lo que ha ido pasando. Lamentablemente, hay una serie de asimetrías, sobre todo de capital. La casa normalmente tiene más capital que los traders particulares. Y bueno, de información, la casa puede fijar, bueno, sabe lo que están haciendo todos sus clientes, puede fijar diferentes precios para diferentes clientes, y se producen, y luego, por otro lado, los propios traders, lo que creen es que esto es llegar y pegar un pelotazo y ganar un montón de dinero, se apalancan un montón, y emerge un modelo que es muy rentable, que consiste en lo siguiente, que es anunciar en, pongamos, patrocinar al Atlético de Madrid, decirle a la gente que se puede apalancar un montón, y que si lo hace bien puede ganar miles de millones empezando con mil euros, sabiendo que la probabilidad de que eso se produzca es bajísima, y que, como se trata de una apuesta, pues las pérdidas de esos clientes mal informados se convierten en beneficio para la casa. Entonces, yo esto, obviamente, hablo sin información privilegiada, no sé por qué, pero una cosa que se puede prestar a un montón de abusos, sigue negociándose de forma bilateral, como vemos aquí, y, bueno, de aquellos barros, estos lodos, el mercado minorista de divisas, pues tiene una reputación pésima, precisamente por eso, ¿no? Porque está muy sujeto a abusos, y hay mucha gente que pierde mucho dinero por estar mal informada, pensando que apalancándose puede ganar mucho dinero, ¿no? Por contra, todo esto no es una cosa que haya pasado solo con el mercado de divisas, esto ha pasado con todos los activos desde que se inventaron, en el año, pues, mil seiscientos y pico, cuando empiezan las primeras expediciones para, por ejemplo, conseguir té en Asia, pues se levantan, se crean mercados en los cuales se ofrecen participaciones en, pues, iniciativas para ir a América y repartiendo los beneficios, ¿no? Y eso, pues, por un lado había gente honesta, pero, por otro lado, lo que había gente era que cogía el dinero de los inversionistas y directamente se lo gastaban en copas y mujeres. Y para evitar eso, con el paso del tiempo, emergió un modelo que es superior, que es el mercado organizado, en el cual hay una cámara central, que vemos aquí, que actúa de contrapartida a todos los participantes, de manera que, por ejemplo, si C quiere operar con B, en el caso de la izquierda los vemos que directamente operan entre sí, aquí lo que vemos es que se produce una relación en la que C trata con la contrapartida sin saber que B está al otro lado y, de alguna manera, lo que se produce es una igualdad de oportunidades para todos. Os voy a ir explicando en qué consisten esas ventajas para que entendáis los abusos que se pueden producir de no existir esas garantías. Entonces, ¿qué diferencia un mercado organizado de un mercado over the counter? En un mercado organizado hay reglas públicas e iguales para todos los participantes. Es decir, por ejemplo, si yo llego a las 12 de la mañana y quiero comprar una acción a las 12 de la mañana al precio que está avisado ahí, pues tengo prioridad ante cualquier otro que venga detrás. Existe una prioridad, por ejemplo, de orden. Nadie se puede saltar la cola. Y, como tal, hay muchas otras prebendas. Una, que el libro de órdenes es único, es decir, todos los participantes pueden entrar y salir del mercado en el mismo libro de órdenes, en el que se cruza la oferta con la demanda. Lo cual resulta en un precio público que todos conocen, que además es igual para todos los participantes. No hay discriminación. El hecho de que uno compre una acción y otro compre 10.000 acciones no le da una ventaja de precio al que compra 10.000. A lo mejor se la da en el sentido de que obtiene un descuento en las comisiones de corretaje, pero el precio al que compra el activo es el mismo. El libro de órdenes es accesible. Todos los participantes pueden tomar y crear liquidez. ¿Qué significa tomar liquidez? Pues tomar liquidez sería operar por lo mejor en el sentido de que compras, pues decides barrer el libro de órdenes y cruzar por el precio mejor que te den en ese momento, sea en la oferta o en la demanda. O bien pueden crear liquidez introduciendo órdenes límite con un precio que se puede cruzar o no. Pero en ese caso, por lo que estás es dando liquidez al mercado. Y todos los participantes por igual tienen la posibilidad de entrar en el mercado, ya sea directamente o a través de un intermediario o un broker, pero en principio todos tienen derecho a entrar. No hay, por ejemplo, como puede darse en otros mercados, como puede ser el Forex, la discriminación entre proveedores de liquidez que pueden ofrecer el órdenes límite y tomadores de liquidez que no tienen esa posibilidad. Por ejemplo, en MetaTrader 4 no existe la posibilidad de introducir una orden límite para que otros participantes, otros clientes, por ejemplo, de un broker, la tomen. El único que tiene esa prebenda es el proveedor. Y por último, y esta es muy importante también, existe la garantía de anonimato. Todos los participantes, si volvemos aquí a la página anterior, operan contra el mercado. Es decir, aquí A opera contra CCP, D opera contra CCP, C opera contra CCP, sin saber qué otros participantes hay detrás y quién es el participante último contra el que toma la contrapartida de su trade. Y eso tiene una serie de ventajas, como veremos en un momento. Y por último lugar, también la exposición de todos los participantes se metea entre ellas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues volvemos aquí atrás. Aquí de nuevo, existe un riesgo, en el caso de la izquierda, de caída en cadena. Por ejemplo, si C debe dinero a A y C quiebra, entonces A tiene un problema. Y puede ser que ese problema sea tan grande que A, que debía dinero a B, también quiebre, lo cual traslada el problema a B. De manera que uno detrás de otro pueden ir cayendo sin que a lo mejor se tenga en cuenta que E ha caído porque D le debía un dinero que realmente era de C, con lo cual en neto estaba limpio. Y esto, que parece una complicación mental y teórica, tiene implicaciones muy fuertes. Por ejemplo, cuando en el año 2008 cae Lehman Brothers, Lehman Brothers sería, por ejemplo, C aquí, hizo default de muchas obligaciones y se han pegado años los auditores intentando averiguar en neto entre los activos, lo que se le debía a Lehman y lo que debía Lehman a otros, cuál ha sido la pérdida total y eso, la incertidumbre que se propaga en ese tiempo genera mucha desconfianza en el mercado. Con última instancia puede llegar a un crash. Bien. Entonces hemos hablado de las cinco reglas y ahora vamos a ver qué significa esto y qué puede pasar de no cumplirse. En primer lugar, os quería enseñar el libro de órdenes público porque muchas veces la gente nos llama y diciéndonos que el precio de mercado era tal o cual, como que si el precio de mercado fuese algo que viene ahí dado como una ley natural. Y no, el precio de mercado es el resultado de un proceso en el cual se cruzan órdenes por el lado de la demanda y de la oferta. Entonces vemos que la demanda cuanto más bajo es el precio mayor volumen hay y de nuevo la oferta cuanto más alto el precio mayor volumen hay y vemos que aquí según nos alejamos en el libro de órdenes se abre la horquilla. ¿Por qué? Pues porque el punto del top of book donde se cruzan es donde realmente está resultando del precio de mercado. ¿Qué nos sube la oferta o la demanda? Pues lo normal es que si se produce un drástico aumento de un lado del libro el precio se desplace porque el precio es el mecanismo que regula que hace que los dos se crucen. Pero no hay un precio lo que veis aquí es que hay diferentes precios o sea si yo quiero operar con 100.000 euros pues tengo esta horquilla de 0.1 si quiero operar con 4 o 5 millones por mis primeros 100.000 euros barrerán esto luego mis 500 900.000 barrerán este precio y lo resultante de mi precio resultante para un volumen de 3 millones y pico sería el precio medio ponderado de haber barrido todo el libro de la oferta. No hay solo un precio lo que hay es oferta y demanda que se cruzan y de ahí resulta el precio de mercado que se suele coger pues eso el video ask que se acaba de cruzar al último nivel en el que se han cruzado órdenes. Y muy importante este video ask es público todo el mundo puede verlo todo el mundo puede acceder a este libro de órdenes si ves que hay alguna ineficiencia pues puedes intentar entrar y así sucesivamente hay un único precio para todos al que operan todas las contrapartidas por contra por ejemplo en MetaTrader 4 es posible fijar diferentes precios o sea se puede segmentar la base de usuarios en grupos de MetaTrader 4 y se puede mandar un precio de mercado a cada a cada participante es decir no se cumple esta premisa de que el precio de mercado es único y común a todos los participantes y eso pues puede dar lugar a muchos abusos por ejemplo combinado con la simetría de información que veremos después yo por ejemplo si sé que una gran parte de mis clientes tienen una una orden de stop loss a un determinado nivel pues podría manipular el precio de mercado para que para ese grupo de órdenes y solo para ese grupo de órdenes ese grupo de clientes pues barrer ese stop loss hacer que le saltase con lo cual cerrarían su posición y automáticamente después volver el precio a donde estaba realmente y lo que es eso realmente es una estafa en la que pues bueno se ha aprovechado una parte que es la casa de que está jugando un partido en el que además es el árbitro porque fija los precios eso no se puede producir aquí porque de hacer eso eso daría una oportunidad de arbitraje si ves que un broker si ves que alguien por fuera del libro de órdenes está poniendo un precio que está fuera de mercado pues lo que puedes hacer es cogerlo y arbitrarlo contra el precio de mercado cosa que no no se puede producir cuando todo el mundo opera en el mismo libro hasta ahí alguna alguna duda bueno en resumen la simetría de información que todo el mundo sepa cuál es el precio de mercado y todo el mundo pueda operar con él da igualdad de oportunidades a todos los participantes por otro lado el hecho de que sea anónimo de que ninguna de la gente del resto de participantes sabe cuáles son tus posiciones pues te defiende de asimetría de información o sea si por ejemplo alguien sabe que una contrapartida está muy apalancada y el precio está a punto de saltarle el stop pues bueno eso de nuevo se puede utilizar para hacer lo que he dicho yo hasta hace un momento pues haces un pequeño movimiento que hace que ya salte el stop y directamente se lleva por delante a ese a ese jugador si no si todo es anónimo y no conoces la información del balance o cuánto dinero tiene la cuenta cada cliente pues eso no se puede producir es decir la existencia de una contrapartida central que oculta la información de todo el resto de participantes a todo el resto de participantes mitiga los posibles defectos por asimetría de información el hecho de que unos sepan más de lo que saben otros y por último es lo que os he comentado también se netea la exposición aquí el problema de todo esto es C neto pues está largo 90 de un activo y está corto 80 de ese mismo activo con otra contrapartida en el caso de caer C por ejemplo pues B tendría un problema que de 90 que ignora el hecho de que C todavía tenía 80 de activos que podría recuperar o sea la potencial pérdida de B sería a lo mejor 10 pero en este caso se queda en 90 precisamente porque no está neteado y aquí sí que lo que vemos es que en el momento en que se netea la exposición a mercado la contrapartida central está flat no asume riesgo porque se iguala por los 20 largos que están estos y estos con los 20 cortos que está este otro y todos tienen exposición al mercado solo por el neto de manera que bueno saben que pueden perder estos 10 pero no pueden perder 100 o 90 como en el caso de la izquierda y esto como os he dicho pues es muy importante sobre todo para participantes grandes esto quizás pensáis que no os afecta pero sí que os afecta porque si por ejemplo pensad que vosotros sois este C y este es vuestro broker que a su vez está pues tiene con su contrapartida un riesgo muy grande si A se cayese vosotros sin comerlo ni beberlo os encontráis con que B que es a quien le habéis mandado vuestro dinero ha quebrado y nos devuelve el dinero y esto es lo que pasó por ejemplo en el caso del franco suizo el 15 de enero de 2015 cuando por ejemplo lo que pasó fue que el franco suizo se apreció un montón frente al euro los clientes que perdieron dinero con esa transacción dejaron perdieron más dinero del que tenían en su cuenta y esa pérdida de esos clientes puso en peligro la solvencia de por ejemplo FXM que era un broker cotizado obviamente muy grande en Estados Unidos hasta el punto de que si no hubiera conseguido un préstamo de 300 millones de la noche a la mañana literalmente de la noche del 15 a la mañana del 16 pues no hubiese podido abrir para nuevos clientes y hubiese quebrado con todo el dinero de clientes que por ejemplo habían ganado dinero esa noche dentro o sea que esto no es no es un problema teórico sino que es una situación real que no queréis que os pille de por medio es decir el hecho de que haya una contrapartida central mitiga el riesgo de contrapartida entonces que y aquí os pido disculpas porque se me ha quedado este esta diapositiva sin traducir a ver que ha pasado aquí bueno os lo digo sobre la sobre la marcha en definitiva que que diferencias hay entre OTC frente al mercado y CFD frente a futuros pues bueno CFD es un producto OTC y el futuro es un producto cotizado en mercado nosotros por ejemplo a día de hoy ofrecemos CFD con un formato que mitiga muchos de estos problemas no sé que me ha pasado en la presentación os pido disculpas bueno de nuevo en un futuro un activo cotizado en mercado hay un libro de órdenes único la liquidez es vinculante y esto es una cosa que que no hemos comentado hasta ahora claro lo que lo que pasa en muchos casos en el mercado los CFDs o los los mal llamados brokers retail que en realidad son dealers o creadores de mercado es que existe la posibilidad de last look last look lo que lo que implica es que si por ejemplo yo como trader particular opero a un precio que es el que marcaba mi meta trader 4 y desde que yo le doy al botón hasta que mi orden llega al a mi proveedor el precio se ha movido muy a favor mío es decir muy en contra de la de la contrapartida que me daba el precio pues se reserva el derecho de decir bueno donde dije digo digo Diego te he dicho que podía superar a este precio pero ahora te digo que no y ese last look o ese requote no se puede producir en el caso de mercado porque si realmente has llegado al libro de órdenes y se ha cruzado tu orden ese es el precio que había y ya está la orden se cruza o no se cruza pero no existe la posibilidad de renegar de ella el anonimato lo hemos hablado ya el riesgo de contrapartida también y el precio de mercado en el caso de cotizar en un mercado organizado sabemos que por definición es el mejor precio porque todo el mundo está operando contra él o sea si existiera un precio mejor pues tendrías acceso a él mientras que aquí no tienes esa garantía porque el precio es lo que te dice tu proveedor no necesariamente que no necesariamente coincide con el mejor precio que se podría conseguir en otros proveedores o dentro de ese mismo proveedor que eso es casi peor entonces os preguntaréis pero ¿por qué ofrece Darbunex productos OTC? o sea si netamente son inferiores a un mercado regulado bueno pues existen supuestos que mitigan esta discusión que hemos dicho hasta ahora yo recuerdo que no existía la incorporación del trader minorista a los mercados es algo muy reciente y los mercados están cambiando precisamente para poder acoger esa avalancha de traders nuevos que llega entonces el mercado over the counter tiene una ventaja que es un acuerdo bilateral en cuanto si las dos partes lo aceptan pues bueno tienen la flexibilidad para diferir en los términos de su contrato o las propiedades del activo de lo que se pueda estar ofreciendo en el mercado organizado y en el caso del trading minorista esto es una ventaja y os explico por qué en primer lugar están los costes administrativos cuando se cuando se hace cuando se opera en mercado pues obviamente cambian de mano una serie de títulos y hay que hacer una serie de apuntes en cuenta que si bien están automatizados pues bueno sí que requieren de una de una tecnología y que tienen unos unos costes entonces cuando uno lo que está apostando es a especular realmente no quiere ser titular de esa acción de telefónica lo que quiere es apostar a que el precio sube o baja pues es mucho más eficiente liquidar por diferencias lo que se dice es bueno pues tenemos aquí una apuesta yo creo que el precio de telefónica va a subir vosotros pensáis que va a bajar entonces apostamos el uno contra otro y en el momento en que queramos deshacer la apuesta pues yo os pago la diferencia de lo que haya perdido o vosotros me pagáis a mí la diferencia de lo que haya ganado pero en ningún momento estamos tratando con acciones de telefónica simplemente hemos hecho una apuesta relacionada con el precio del subyacente hemos hecho un producto derivado realmente y es más barato porque en ningún momento hemos hecho esos apuntos en cuenta y esta ventaja que posiblemente es la única que justifica hasta ahora el operar en divisas fuera de mercado porque lo demás se puede optimizar bastante es el tamaño mínimo del trade si queréis operar en futuros pues ya sabéis que el tamaño mínimo es un lote es el tamaño mínimo con el que se puede operar y pues mucha gente no opera con 100.000 dólares y de ahí pues que se hayan pues popularizado los CFDs que son minis sobre el contrato de referencia y a su vez también que los mercados estén empezando a ofrecer pues eso contratos mini porque se dan cuenta de que hay una demanda ahí que puede resultarle rentable que no están atendiendo si mantienen esos tamaños monstruosos pensados para institucionales por otro lado obviamente lo que pasa un mercado presta una función pública que es crear un precio que orienta a todos los participantes sobre a qué nivel tienen que operar es decir nosotros en esta apuesta que decíamos de telefónica realmente somos unos gorrones que nos estamos aprovechando de que hay gente que sí que pasa por el mercado paga los cánones de mercado y publica esa información para beneficio de la economía y nosotros no hemos pagado nada ahí entonces de ahí que los mercados públicos lo que hagan es cobrar una tarifa por datos para asegurarse de que esas transacciones que se cruzan fuera del mercado pues que por lo menos reciben esos ingresos para poder seguir operando se presta de alguna manera un cierto arbitraje lo que se produce en el caso de un CFD es que alguien paga los datos del mercado y luego opera con terceros que no pasan por ese mercado aprovechándose de esos datos y eso pues obviamente los de los pues el bolsas y mercados españoles o euro etcétera no son tontos y ponen ese canon para asegurarse de que no se les está estafando y por último están los horarios de apertura en algunos casos pues hay gente que por ejemplo ve veo aquí una pregunta de Fabián que no he visto antes y ahora entraré en ella perdona Fabián que no lo había visto los horarios de apertura como os he comentado los horarios de apertura en los mercados organizados pues son los que son y no son 24 horas sobre 24 horas y hay gente que le gusta operar en otros momentos y por ejemplo una de las ventajas del mercado de divisas es que al ser puramente over the counter no cierra nunca y bueno pues hay gente que puede tener un trabajo de día en una oficina y dedicarse a hacer robots para operar por la noche desde su casa y eso obviamente no es desdeñable aquí comenta Fabián que no ve al broker prime en nuestro caso como cliente de DarwinX nosotros somos la contrapartida central este es un buen punto realmente en el caso de DarwinX lo que somos nosotros es un intermediario que da acceso a los participantes mayoristas y realmente no tengo ninguna diapositiva aquí para poder mostrar lo que hacemos nosotros pero volviendo aquí lo que hay aquí vamos a verlo o sea este pongamos que aquí Fabián estos cinco bancos son los cinco proveedores de liquidez y están cruzando órdenes entre sí y nosotros lo que somos es un intermediario que está aquí que te informamos del precio mejor que nos ofrecen cada momento cada uno de los cinco bancos o sea somos un agregador de precios que sabemos los precios a los que que nos ofrecen A, B, C, D y E y te ofrecemos el mejor precio porque somos un intermediario que te cobra una comisión por darte acceso al mercado estamos compitiendo con otros intermediarios entonces está en nuestro interés ofrecerte el mejor precio y la mejor velocidad de ejecución nosotros no hay una contapartida centralizada en el mercado de divisas no existe estarían la contapartida centralizada sería la agregación de los cinco mejores precios en cada momento pero es una muy buena pregunta entonces Daniel pregunta si el volumen que se presenta en MetaTag4 es la suma de los volúmenes de nuestros dos Prime Brokers bien vamos a entrar con con eso ya veo que estáis muy muy puestos nosotros tenemos dos Prime Brokers por dos motivos uno es la redundancia técnica no queremos arriesgarnos a que se caiga uno y no podamos ofrecer los precios de ahí que tengamos dos sin embargo la aportación de uno frente a otro no es tanto el número de proveedores de liquidez son en los dos casos hay posiblemente 20 proveedores de liquidez en cada caso que se solapan en un 90% realmente da igual con cuál de nuestros Prime Brokers operáis estáis operando contra el feed agregado de 18 diferentes de 22 diferentes proveedores no hay 40 hay 22 pongamos pero la principal diferencia entre LMAX y Saxo es que LMAX no permite Last Look las reglas con las cuales se agregan los precios en LMAX indican que cuando un proveedor ha recibido una orden de un cliente que en este caso somos nosotros no tiene derecho bajo ningún concepto a rechazarla no hay Last Look es liquidez vinculante por contra en el caso de Saxo lo que ofrecemos es la agregación de 20 contrapartidas y Saxo no impone esta restricción de que no pueda haber Last Look entonces ¿qué es lo que se produce? bueno en el caso de 1 en el caso de LMAX a veces tienes peores precios porque los proveedores abren la horquilla para cubrirse ante el riesgo de quedarse expuestos pero no existe la posibilidad de que se te rechace y en el caso de Saxo lo que tienes es un precio que en teoría es mejor nominalmente mejor pero existe una posibilidad de rechazo y el motivo de tener estos dos proveedores es precisamente eso un intento de competir en igualdad de condiciones con otros proveedores que sí que tienen Last Look o sea lo que hacemos nosotros es decir bueno si solo tuviésemos a Last Look esto a LMAX con los precios con los precios de LMAX que tienen una ventaja que no figura en el precio que es que ese precio que ves realmente es el que vas a recibir ahí cuando vamos a compararnos en MyFXbook la gente diría no este DarwinX no tiene buenos spreads y lo que no muestra la tabla de MyFXbook es que los spreads de DarwinX con LMAX son de verdad porque si llegas te dan el precio entonces por eso tenemos también otro feed de precios además de por la redundancia que os he dicho para asegurarnos de que competimos en igualdad de condiciones no sé si eso ha aclarado la duda entonces aquí dice Fabián ¿por qué solo dos y no más de dos creadores de mercado? vamos a ver nosotros no tenemos solo dos creadores de mercado tenemos 22 lo que pasa es que los agregamos vía dos canutos ¿vale? o sea tenemos 22 proveedores de liquidez que son los mismos que tiene todo el resto de gente y los agregamos en dos canutos con dos sets de reglas diferentes uno con last look y otro sin last look pero tenemos 22 no solo dos y luego Fabián comenta que que ese es el miedo que tenemos todos que en el momento que la comunidad DarwinX sea muy buena y gane al resto del mercado que el resto de proveedores de liquidez se preocupen por no darnos liquidez a nosotros y eso que es un problema que espero que tengamos todos porque si se produce es porque vosotros estáis ganando un montón de dinero para un montón de inversores y estamos ganando todos juntos pues cuando se produzca ese problema pues posiblemente nos tendremos que ir a un mercado organizado efectivamente cuando ya que ya no sepan que DarwinX es el el ganador que está detrás de todo esto es decir me gustaría pensar que en los próximos cinco años vamos a conseguir sacarle un montón de dinero a Goldman Sachs y que para entonces todos los reguladores se hayan dado cuenta que hay tantos abusos en el mercado minorista de Forex que obligan a que se lleve a una cámara centralizada en cuyo caso ya no sabrán que somos nosotros los que estamos ganando pero veo que has entendido todo Fabián ese es el desafío que tenemos y obviamente cuando nos pase eso que estamos muy lejos por tamaño todavía llegar ahí pese a estar creciendo bastante pues estaremos todos juntos para resolverlo no sé cómo lo haremos no sé si eso te ha contestado la pregunta pero vamos seguido habíamos hablado de los horarios de apertura entonces de alguna manera me ha adelantado en lo que es la parte esta de nuestra oferta Forex en que se diferencia del resto del mercado o sea la principal diferencia es por un lado el modelo nosotros somos un broker puro es decir operamos con nuestros clientes contra el mercado y la mayoría de los mal llamados brokers de divisas no son brokers sino que son broker dealers que lo que hacen es operar contra sus clientes malos y operar con sus clientes buenos hay un alineamiento de intereses que no existe o sea de base no tenemos ningún incentivo en que pierdan nuestros clientes que eso nos diferencia ya muchísimo de los demás entonces en el caso del last look tenemos estos dos los dos feeds en los que hay un feed que te da como mínimo la oportunidad de operar sin que renieguen luego eso se refleja en que los tiempos de ejecución para todos que sois clientes con cuenta real habréis visto la sección de calidad de ejecución en la página en la que publicamos entre otras cosas se ha habido slippage en una orden y también los milisegundos que han transcurrido desde que hemos recibido vuestra orden en nuestro servidor hasta que os hemos confirmado que esa orden se ha cerrado en mercado y en muchos casos veréis muchísimas órdenes vuestras que se cierran en 5, 6, 7 milisegundos y esas son típicamente órdenes que han ido a Lmax y otras que se cierran normalmente en menos de 200 milisegundos que es menos rápido pero sigue siendo mucho más rápido que el resto del mercado ¿por qué importa esto? pues porque en 200 milisegundos sí que se puede mover el mercado y eso implica slippage cuanto más rápida es la calidad de ejecución menor probabilidad de slippage el riesgo de nosotros no tomamos riesgo de mercado o sea nosotros en un primer obviamente nos gusta que nuestros clientes ganen porque cuanto más ganan nuestros clientes mayor tamaño de cuenta tienen mayores son sus trades y mayor es la comisión que ganamos es decir sí que tenemos un incentivo para que nuestros clientes ganen pero en un primer orden de aproximación que un cliente gane o pierda a nosotros no nos da igual porque el riesgo lo asume la contrapartida que ha conseguido la liquidez no nosotros y eso en el caso por ejemplo del franco suizo o del Brexit da una tranquilidad impresionante como os podéis imaginar os lo dice uno que no dormiría si tuviésemos riesgo de mercado abierto y el spread pues realmente es diferente en el caso de un broker dealer lo que se hace es ampliar la horquilla de mercado para incluir ahí el riesgo que se está incurriendo al crear al crear liquidez ese riesgo de mercado que os he dicho en nuestro caso no lo que hacemos es trasladaros el precio de mercado que obtenemos y os cobramos una comisión porque os estamos prestando ese servicio como intermediario para acceder al mercado es decir nuestro producto de Forex si bien es un producto over the counter no sufre de los mismos problemas tenéis más garantías en nuestro entorno de los que tienen otros proveedores no digo que seamos los únicos pero sí que somos de los pocos que ofrecen tantas garantías y el otro punto es decir bueno ¿por qué tenéis también CFD sobre índices cuando hay contratos sobre los índices en los mercados de futuros? bueno pues el motivo es el tamaño de contrato principalmente en muchos casos para las cuentas si alguien tiene una cuenta de 2.000 3.000 5.000 euros realmente es inasumible operar en el mercado regulado de futuros porque el tamaño de contrato es muy grande está el tema del horario de mercado que ya he comentado antes luego está el tema de los costes de datos es decir que suelen ser fijos si el canon de mercado por los datos son 20-30 dólares al mes y uno hace muy pocas operaciones o con muy poco volumen realmente si repercutimos ese coste de datos al volumen de operaciones que se ha hecho pues aumenta muchísimo el coste por transacción salvo que se opere con mucho volumen y de ahí que tengamos un producto de entrada que es el CFD que es un punto de partida más accesible para quien todavía está aprendiendo o está empezando con esto del trading entonces en resumen la mayoría de la gente empieza con CFDs puros y duros con todos los riesgos que hay ¿por qué? porque los proveedores de CFDs al uso ganan un montón de dinero con las pérdidas de clientes ese dinero lo reinvierten en publicidad y lo cual hace que la mayoría de la gente haya entrado en el mercado del trading de divisas ha traído por una de estas carnicerías donde entra carne fresca y ellos se comen la hamburguesa después luego quien persevera se mantiene en el mercado y descubre que existen brokers como por ejemplo DarwinX que ya pues mitigamos esos riesgos y quien ya lleva mucho tiempo eventualmente acaba haciendo la transición a futuros y bueno con esto realmente he cubierto el temario que había previsto para hoy os dejo aquí un poco de tiempo para que vayáis si tenéis alguna duda que la podáis escribir aquí en el chat y os aviso también de que en el último trimestre vamos a la vuelta de las vacaciones vamos a empezar a introducir gradualmente una oferta de trading de futuros por todos los motivos que os he explicado porque sabemos que por un lado ofreceremos más garantías a los clientes más grandes ofreciendo futuros y por otro lado porque los traders más experimentados hay muchos más traders experimentados en los mercados de futuros que bueno en el mercado de los CFDs y como somos además de brokers somos una plataforma que conecta a buenos traders con inversores pues aumentamos mucho la calidad de nuestro activo dando este paso así que Fabián la noticia nueva es esta vamos a dar el paso a futuros con una plataforma que se llama CQG que es compatible con la gran mayoría de plataformas de trading de futuros existentes es decir el modelo de sólo se puede operar con nosotros en MetaTrader 4 lo vamos a ampliar con la posibilidad de operar con un backend multiplataforma de manera que esté NinjaTrader TradeStation Multicharts VisualCharts un montón de las plataformas más populares para operar en futuros también puede operar con nosotros en esas plataformas y otra que también añadiremos es esta que os estoy mostrando aquí se llama TradingView que es una de las plataformas web en formato HTML5 de gráficos que mejor feedback tiene en el mercado y nos lo ha pedido muchos usuarios y vamos a dar ese paso así que esa era la noticia entonces Felipe ha dicho usted ha dicho que en el futuro es posible un mercado de divisas centralizado y la respuesta es sí LMAX uno de nuestros proveedores el Prime Broker mal llamado Prime Broker no es un Prime Broker sino que es un mercado organizado de divisas y hemos ido desde el primer momento hemos ido al único mercado centralizado de divisas que hay precisamente porque pensamos que es la forma correcta de hacerlo o sea no solo en el futuro sino que ya a día de hoy estáis operando en un mercado centralizado de divisas y a futuro intentaremos hacerlo cada vez más entonces aquí me comenta me comenta JCPN es que no os conozco por los nicks estos no os puedo llamar por el nombre del fondo que queremos hacer con los mejores traders y con los peores bueno ahí os comento que nosotros hemos tomado una decisión estratégica de posicionarnos no como alguien que como un hedge fund que de alguna manera pone su reputación y sus esfuerzos en encontrar las mejores inversiones para sus clientes y en lugar de ser eso lo que queremos ser nosotros es un mercado que cotiza un mercado un activo nuevo que es vuestro talento y nosotros hemos tomado la decisión de no hacer esa selección nosotros lo que vamos a hacer es permitir que cualquiera pueda ofrecer esa selección al resto de gente entonces estamos trabajando en tecnología ya para permitir a que cada uno de vosotros como usuarios como inversores en Darwin podáis publicar vuestra cartera de Darwin como un fondo propiamente dicho de manera que tengamos por un lado los traders que se esfuerzan en batir al mercado con una estrategia y luego los inversores expertos que creen esos fondos de los cuales pensamos que con el paso del tiempo y con las herramientas que os daremos serán mejores que cualquier selección que podamos hacer nosotros y nosotros por ser un mercado seremos equidistantes y neutrales a la hora de mostrar las mejores estrategias si fuésemos nosotros un fondo o hiciéramos nosotros esa selección el problema que habría es que nos dirigiríamos en inversor más listo que todo el resto de nuestra comunidad y pensamos que no lo somos lo que nos gustaría es pensar que nuestra comunidad es mejor que cualquiera de sus participantes incluyendo el participante de DarwinX o sea la respuesta Jorge perdona es que no vamos a ofrecer ese fondo nosotros pero lo que sí que vamos a hacer es permitir que cada usuario cotice su cartera de inversor para que otros le elijan o sea el creador del fondo será cada usuario no el propio mercado entonces Fabián me pregunta que no le queda muy claro cómo funciona LMAX pensaba que era un prime broker y no un mercado organizado de divisas y es un buen punto y yo creo que es un error que ha cometido LMAX LMAX originalmente era y es el primer y único mercado organizado de divisas es decir cuando uno opera en el mercado LMAX está operando con un libro de órdenes único sin last look con anonimato con otra partida centralizada exactamente igual con lo que se compra un futuro es decir LMAX es un mercado organizado de divisas que ha pasado pues haciendo haciendo referencia a lo que decías tú que se ha producido un fenómeno de selección adversa es decir los mejores traders minoristas han ido todos a LMAX y las contrapartidas vieron que sin tener esa prerrogativa de renunciar a hacer fill de los precios perdían dinero con lo cual lo que le pasaba a LMAX era que las contrapartidas daban un precio a los prime brokers que les daban la posibilidad de tener last look y daban otro precio en LMAX de manera que LMAX solo era atractivo para los mejores traders lo cual se convertía en una pescadilla que mordía la cola cada vez tenían peores precios porque cada vez venían mejores traders ¿cómo han intentado salir de ese problema? en el que realmente les deja en un estado de indefensión la regulación en mi humilde opinión debería estar prohibido operar con traders minoristas en un formato over the counter porque se pueden producir todos los abusos que os he dicho entonces el regulador al no haber prohibido esto les ha abocado a una situación en la que lo que ha hecho LMAX es decir bueno pues por un lado tenemos el mercado LMAX en el que se ofrecen precios con todas las garantías del mercado organizado y otro precio en el que el prime broker LMAX agrega el precio resultante del mercado LMAX con las ofertas de proveedores de liquidez individuales siempre sin last look y ese precio agregado es el que ofrecemos nosotros o sea que es un mercado dentro de un prime broker por resumirlo aquí Jorge me pregunta si haremos invertible las carteras de los usuarios la respuesta es sí además de Darwin individuales en los que se invierte en un solo trader los inversores podrán invertir en carteras de Darwin como un Darwin para el que estamos buscando desesperadamente un nombre si se os ocurre una forma de llamar ese nuevo engendro he pensado ya en Darwin al cuadrado o índices se nos han ocurrido todo tipo de nombres pero vamos estamos trabajando en que podáis cotizar vuestra cartera de inversores para el resto de usuarios de hecho estamos trabajando en un interfaz completamente nuevo que os va a gustar mucho cuando lo veáis en el que será posible eso y aquí dice Darwin me dice Jorge sí el problema es que va a haber cientos pero bueno aquí paso a paso como sabéis estamos creando una cosa nueva y parte de eso es inventarnos como lo vamos a llamar pero posiblemente haremos alguna votación cuando llegue el momento muy bien os quería comentar también que la oferta de futuros va a estar disponible para empezar a ejecutar en beta de forma bastante inminente es decir incluso posiblemente tan pronto como el mes de septiembre así que si hay alguien aquí en el webinar o que oiga la grabación que sea trader de futuros pues estamos buscando beta testers para poder para poder hacer ese para poder afinar lo que es el lanzamiento y estaríamos muy agradecidos si dais un paso al al frente aquí Fabián me pregunta que no tiene una cuenta de 100.000 o más bueno no tienes por qué tener 100.000 o sea se puede operar con cierto apalancamiento pero sí que es recomendable un tamaño de cuenta de como mínimo pues 10.000 o 20.000 euros y bueno también está la posibilidad de operar en demo o sea que eso también nos lo ya simplemente por el look and feel podría estar podría estar bien aquí no exigimos a nadie dinero nos interesa vuestro talento no vuestro bolsillo el dinero ya lo irán poniendo los inversores pues muy bien parece que no hay más dudas así que aprovecho para daros las gracias por estar aquí un viernes antes de vacaciones es un placer como siempre y bueno si se os ha quedado alguna duda pendiente o alguna sugerencia como sabéis en infodarwinx.com estaríamos encantados de atenderlas que sepáis que cualquier sugerencia que nos hacéis a nivel de producto la compartimos en nuestra herramienta Slack para que lo vea todo el equipo de 35 personas de DarwinX porque en última instancia estamos aquí por y para los traders y se agradece siempre mucho y bueno aquí Fabián me comenta que está en Chile bueno pues disfruta de ese maravilloso país que nos encanta por cierto también os quería comentar que cada vez más gente se ofrece como embajador local de DarwinX en su país y estamos buscando formas de estructurar un programa de colaboración para bueno para divulgar la marca si alguno oís esto y os interesa pues también puede ser una opción de beneficio para todos y bueno muchísimas gracias a todos ha sido un placer como siempre y nos vemos para los próximos webinars cuidaos mucho buenas vacaciones para los que podáis y Fabián abrígate mucho que en Chile hace frío ahora mismo un abrazo para todos hasta luego un abrazo para los que podáis un abrazo para los que podáis